Un hombre y una mujer son a veces piedras y la noche es desierto. Un hombre y una mujer son a veces peces y la cama es océano. Un hombre y una mujer son a veces planetas y sus mentes son un solo universo. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida. O a esta triste canción de amor. O a esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida. O a esta triste canción de amor. O a esta triste canción de amor. Él es como un dios, ella es como una virgen. Y en la inmensidad. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida. O a esta triste canción de amor. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida. O a esta triste canción de amor. 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 Está triste Canción de amor Na 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 Gracias por ver el video